¡Déjame a tu güey! ¡Déjame a tu güey! ¡Déjame a tu güey! ¡Ay! 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 ¡Es que soñé! ¡Déjame a tu güey! ¡Dáimelo! ¡Dáimelo! ¡Te lo dije güey! ¡Te lo dije si sientes bien! ¡Dáimelo amigo! ¡No me puedes venir! ¡Es mas! ¿Qué güey? ¡Dáimelo! ¡Pégame! ¡Pégame! ¿Qué güey? ¡Pégame a mi! ¡Pégame! ¿Por eso o qué güey?